La vida de Miguel no difiere mucho de cualquiera de esas historias de un típico argentino de clase media. Siempre fue humilde y laburante. Desde que tenía 15 años había ayudado su padre en el taller de autos. Salía de la escuela y cambiaba su guardapolvo por el mameluco gris, que alguna vez había sido azul, con numerosas manchas negras. Mientras sus amigos salían a cazar pajaritos o a jugar al fútbol, él se internaba en el taller porque, además de apasionarle los fierros, su familia lo necesitaba. Era el mayor de seis hermanos y, a pesar de que su madre hacía trabajos de costurera, nunca alcanzaba la plata hacia fin de mes, debiendo comer arroz o fideos blancos que su mamá decoraba creativamente con algunos trozos de tomate o algún huevo de las gallinas de su patio. Terminó la secundaria como pudo, a los punchazos. Dio su última materia a los veintipico, sobre todo porque era una promesa que le había hecho a su padre ya fallecido, quien ni siquiera había terminado la primaria. Fue cuando estaba a cargo del taller mecánico que conoció a Patricia, una joven hermosa de rasgos franceses que habitualmente llevaba a arreglar su fitito. Con ella tuvo dos hijos, Carolina de 14 y Joaquín de 11. Era muy feliz y solo se reprochaba no tener el tiempo suficiente para estar con su familia ya que, además, era bombero voluntario. Y en los últimos dos años se había dedicado también a hacer limpiezas de terrenos y desmalezamiento. Todo esto con el objetivo de juntar plata para que su hija disfrutara de una hermosa fiesta de 15, como toda niña de su edad sueña. Cada día al salir de su casa, eso de las seis de la mañana, suspiraba justo al cerrar la puerta, como si ese suspiro le diera el aire suficiente para resistir todo el día. Miguel no tenía grandes deseos. Miguel no codiciaba riqueza, solo quería vivir cada día disfrutando de su esposa e hijos. Le parecía increíble la velocidad con la que habían pasado los años. Parecía ayer cuando había sido papá y ahora estaba próximo a cumplir el sueño de entrar del brazo con su hija a su fiesta de cumpleaños. Afortunadamente, y gracias a su trabajo extra de parquero, le pudo hacer un vestido con una modista y también comprarle otro a su mujer porque sabía que ese tipo de fiestas son, sobre todo para las mujeres, una cuestión de estado. Él y su hijo se arreglarían con lo que ya tenían y el catering lo podía pagar en cómodas cuotas porque había apagado un incendio en la casa del dueño de esa empresa. La fiesta se llevaría a cabo en el club del barrio que ya había sido reservado hace varios meses. Miguel se había encargado de todo. Inclusive había colaborado en la ornamentación del salón confeccionando guirnaldas ya que los centros de mesa estaban a cargo de su hermana. Al fin había llegado el día. Su traje todavía le andaba, aunque ahora tenía que usarlo desprendido porque su panza así lo imponía. Estaba muy nervioso y eso incidió para que no pudiera hacerle el nudo a la corbata, cuestión que siempre toda la vida lo había complicado. Pero por esas cosas del destino, no siempre las cosas suceden como uno las planea o las desea. Justo en ese momento, media hora antes de la siesta sonó la sirena de los bomberos. Así que entró como un rayo a la habitación de su hija, la tomó de las manos y antes de darle un beso le dijo, te pido perdón, ¿sabes? Te pido perdón una vez más, hija. Espero volver pronto. Estás preciosa, te amo. Carolina no dijo nada o tal vez no alcanzó a decirlo porque en cuestión de segundos su padre ya había salido corriendo hacia el cuartel. Solo existieron unas lágrimas y un abrazo profundo con su madre. Miguel se sacó el traje, se cambió rápidamente y partió en la autobomba hacia la ruta. Había ocurrido un accidente. Al llegar así, como tantas otras veces, el panorama era desolador. Ropas, vidrios, plásticos, líquidos y sangre cubrían el camino. Dos autos habían colisionado de frente y uno empezaba a arder en llamas. Corrió hacia allí y mientras sus compañeros se preparaban para apagar el fuego vio que una niña rubia y con la cara magullada estaba atrapada entre los fierros. La niña estaba consciente y con gritos desesperados pedía salir de ahí. En esos momentos no le importaba el peligro de una posible explosión. Quería salvarla y para lograrlo daría su vida si fuese necesario. Tomó una de las herramientas hidráulicas de rescate y cortó parte de las chapas retorcidas del techo. Tal vez por el humo o la situación traumática ella se desvaneció. Sus compañeros apagaron el fuego que casi la rodeó y al cabo dio unos minutos y tras un humo denso logró sacarla de allí con vida. Miguel pensó que en un futuro esa niña tendría su fiesta de 15. Y se sintió dichoso. Como siempre había valido la pena. Y a pesar de todo lo malo que a veces le toca vivir agradecía a la vida el hecho de ser bombero. Horas más tardes pudo llegar al club. Ya no importaba el traje ni el perfume ni siquiera estar peinado. Fue con su ropa de bombero. Al ingresar lo aplaudieron sostenidamente. Carolina vino hacia él sonriente y sin reproches. Ella lo comprendía. No solamente era su ídolo. Era mucho más que eso. Un héroe que salvaba vidas. Que se entregaba por completo a su comunidad. A la gente. Y que día a día le demostraba cuánto la amaba. Miguel le pidió al DJ que pusiera nuevamente el vals y mientras los demás hacían un círculo en torno a ellos la tomó en sus brazos. La tomó en sus brazos y vio la radiante sonrisa de su hija. Y al ritmo de la música se permitió llorar. Envuelto. Envuelto en la más dulce de las emociones. De Juan Bautista Saladino. Un héroe de acá no más.